¡Suscríbete al canal! Aunque ya hayan terminado O sea que si queréis recomendarme algún personaje para que lo cree Decídmelo, la única condición es que sean personajes de series del canal Aunque ya las hayamos terminado, no pasa nada Y que no sean personajes de Sims 4 Disney Porque esos evidentemente ya están creados Y no puedo subir su Speed Sims Y bueno, hoy traemos a la querida llamada por todos Aunque a mi me saca de Kidio un montón de veces Que es Ainuita con el traje con el que más suelo vestirla Que es el de Lolita Y he intentado cuidar todos los detalles Y que se parezca lo más posible El peinado sobre todo se parece muchísimo Y si os fijáis también tiene el detalle del clip de calavera Las orejas de conejito He intentado cuidar todos los detalles para que se parezca Porque ese es el objetivo, ¿no? Que se parezca lo más posible al original Y bueno, me he decidido por subir primero a Ainuita Porque a partir del siguiente capítulo de Corazón de Melón Va a tener un cambio radical Si me seguís por Twitter ya lo habréis visto Porque subí una foto O sea que si no tenéis Twitter podéis pasaros igualmente Y la veis Y quería subirlo antes de su gran cambio Y quizás dentro de un tiempo Suba también a la nueva Ainuita Después del cambio Ya veremos Me lo tengo que pensar O sea que muy atentos Por cierto Al siguiente capítulo de Corazón de Melón Porque tendréis a la nueva Ainuita Que está súper preciosísima Y bueno Os dejo ya con la creación de la sim Espero que os guste muchísimo Si te gusta Déjame tu like Que me ayuda un montón Suscríbete si quieres Si no lo estás Y nos vemos En el resto de mis series ¡Suscríbete si quieres! ¡Suscríbete si quieres! ¡Suscríbete si quieres!